Bueno, después tuvimos la suerte de que nos visitara, de acuerdo, Boise Díaz Ulloque, que era director del Teatro Universitario en Tucumán. Vino también con una idea ya que existía en ese tiempo en la Dirección de Cultura de la provincia de formar un elenco para Santiago del Estero, la comedia santiagueña. Y es así que Boise Díaz Ulloque empezó a dictar un seminario que duró casi tres meses. Venía los fines de semana. Bueno, en el primer momento dijo, a ver, yo voy a dictar actores por un lado, directores por otro. ¿Quién va a ser para director? Le levantó la mano y le decía, ah, vos no, vos actor. Me quedé quietito, callado, porque a uno le tenía miedo, semejante, bozarrón. Y hice el seminario, pasaron los tres meses y cuando se hizo la evaluación final, habían faltado, otros directores fueron abandonando en el camino, porque claro, cuando se acerca de rendir cuentas, a muchos nos agarra el cuiki. Claro, sí, normales. Y a muchos les agarró el cuiki y hubo varios cuadros que quedaron sin director y actores que no tenían quien los dirija. Como me conocían, me pidieron que yo los dirija. Dije, bueno, pero no tienen que decir que los dirijo, ¿por qué? Porque a mí me prohibió la dirección. Es así que cuando llegó el día, yo dirigí cuatro cuadros y en un determinado momento dijo, paró Bois y dije, basta, basta, ya no más, ya no más, basta. Yo me hice chiquitito. ¿Se quería esconder? Me quería esconder y dice, esto es lo que hace falta, esto es lo que quería ver como director y las actuaciones. ¿Dónde estaba Basualdo en ese tiempo? El que estaba encargado de dirigirlo de Basualdo. Ese es el director. Y le dice, no, Bois y le dice el actor. Nosotros hace dos meses que no aparece Basualdo. Basualdo se fue, no lo pudimos encontrar nunca más. Y nos dirigió esta última semana a Daniel Nacef. Daniel, fuiste vos. Yo chiquitito. Sí. Ah. Son anécdotas que van quedando y a partir de ahí, como no se concretó lo del elenco ni de la comedia, y en esos avatares y esos cambios de gobierno, que siempre se da un cambio de gobierno, uno que le gusta, el otro que quiere, el otro que no quiere, termina el contrato de Boise, se vuelve a Tucumán, y nos quedamos de nuevo colgados más de 80 personas. Entonces ahí decidí yo continuar con 15, 20 personas. Le dije, bueno, continuemos por nuestra cuenta, hagamos algo. Y dijo el director de Cultura, yo los voy a apoyar, hagan. Y ahí es que armamos, fue la primera obra que dirigí, que era una obra de Patricio Stede, en el año 73, se llamaba La Gran Histeria Nacional. Gran Histeria. Que tenía que ver con nuestra historia, pero se desarrollaba, ¿cómo? Dentro de un cabaret. O sea, sigue lo mismo. Distinto color la casa, pero sigue lo mismo, tanto en los edificios más grandes de nuestros congresos, como en la misma casa de gobierno. A veces la comedia cuenta bien, la verdad, ¿no? Es que el teatro siempre, el teatro siempre, y yo sostengo esto, y trato de enseñarle a los que vienen, el teatro no debe de dejar de ser nunca vanguardia. Cuando el teatro quiere ser imitación de otros tipos de artes escénicos, ahí es cuando se falla. El teatro siempre fue vanguardia y siempre fue a la cabeza de todos. ¿Qué significa eso? Ser el primero en tocar el tema que tiene que ver con lo que nos está sucediendo a todos. Aquello que no se dice, aquello que no se habla, aquello que no se atreve a mostrar, aquello que no se puede decir, pero que se lo dice de otra forma. Porque el teatro tiene esa virtud. Puede decirlo de una manera en que la palabra no está dicha y puede estar oculta. Puede estar representado a través de un subtexto y no de un texto. Puede estar representado a través de la imagen, de la idea que se va desarrollando. El teatro tiene esos secretos que no son solamente la sofisticación de las luces, la sofisticación de las escenografías. No. La verdadera sofisticación está en el arte que tiene el actor de poder transformar las ideas, los espacios, los tiempos. Porque yo, sentado en esta misma silla, puedo representar presente, pasado, futuro. Puedo representar lugares que realmente existen, existieron, o aquellos que ni siquiera conozco, pero que están en mi imaginación. Y que luego, como la historia después lo demuestra, como en los casos de Julio Verne, se terminan concretando. Porque primero es la imaginación, o sea, primero es el vuelo del espíritu. Totalmente. Luego viene la concreción material, indudablemente. Con esto que usted me está diciendo, bueno, los que son ahora, no me incluyo en esa generación, porque ya pasó un poco mi generación también, no me quiero poner en la juventud, pero creo que hay una mirada errónea en lo que es el teatro, ¿no? No sé cómo lo ve usted. No es una mirada errónea, es la mirada que conocen. Estamos viviendo la inmediatez, el todo ya, 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 en el momento. Estamos viviendo el que si ya conozco esto, conozco el mundo, ¿no? No, no, no. Uno conoce una parte y no termina de conocer nunca el todo. Siempre busca el mayor conocimiento. Y desgraciadamente suceden a veces que, bueno, estamos viviendo en Santiago el teatro que se realiza de taller tras taller tras taller tras taller y taller. Y no hay escuela. La escuela se creó en el año 76 en la Universidad Nacional de Santiago Retero. Escuela de Arte Dramático. Por supuesto, desapareció en la época del proceso. Nunca más volvió como escuela. Todavía sigue siendo taller de la universidad. Se creó también en la Universidad Católica. También es taller. Se va a hacer algo oficial, se hacen talleres. Se hace algo privado, solo talleres. Bueno, el taller es tocar algunos puntos, algún pequeño espacio. El estudio integral de teatro lleva años. O sea, uno hace la escuela, por lo menos cinco o seis años, y luego tiene toda una vida para realizar el resto del aprendizaje. Hace la base. Entonces, por eso nos encontramos de que, de pronto, hoy tenemos necesidades de actores que sepan decir. Y claro, no nos olvidamos que hoy cuesta leer. Y si cuesta leer, más cuesta.